En el mundo del motociclismo vivimos muchas experiencias bastante buenas, otras a veces no tan gratas, pero siempre hay un aprendizaje. Y también con eso ganamos mucho más experiencia y queremos subir de cilindrada. En muchas ocasiones tristemente no contamos con la posibilidad de tener una motocicleta salida de agencia, la motocicleta que soñamos, tendemos a optar por opciones de segunda mano. Cuando estaba iniciando ahí por el 2016 en este mundo del motociclismo, mi moto soñada era una Kawasaki Ninja 300. Lastimosamente en ese momento eran muy escasas, Kawasaki no tenía tanta presencia en México como lo tiene hoy y siempre me quedé con la espinita de tener una Kawasaki Ninja 300. Antes de adquirir la Dominar 400 estuve buscando, pero las que veía no estaban en tan buen estado y pues se esfumó un poco ese sueño. Y el día de hoy pues tenemos aquí una Ninja 300 y pues vamos a ver si aún es viable tener una motocicleta del año 2013-2015 en pleno 2023. Valdrá la pena, sabremos si las motocicletas japonesas son eternas como dicen algunos, así que vamos a descubrirla. Comenzamos con la ficha técnica, esta Ninja 300 monta un motor 4 tiempos, bicilíndrico en línea, DOHC y con 296 centímetros cúbicos. La transmisión es de 6 velocidades y contamos con inyección electrónica y el sistema de enfriamiento es por líquido. La potencia que nos entrega este motor es de 38.47 caballos de fuerza o lo podemos redondear a 39 caballos de fuerza a 11.000 revoluciones por minuto. Y un torque máximo de 27 Nm a 10.000 revoluciones por minuto. Unas cifras que aún al día de hoy son más que respetables. El tanque de combustible tiene una capacidad de 17 litros y nos da un rendimiento aproximado de 25 a 20 km por litro. Pero recuerda que estas cifras pueden variar dependiendo de tu estilo de manejo y condiciones en las que se encuentre la motocicleta. En el apartado de la suspensión nos encontramos con barras telescópicas tradicionales de 37 milímetros y 120 milímetros de recorrido. Y en la parte trasera tenemos un monoshock de 132 milímetros de recorrido y ajuste en precarga. En los frenos contamos con un disco lobulado de 290 milímetros con un caliper de doble pistón. Y en la parte trasera tenemos un disco lobulado de 220 milímetros con un caliper también de doble pistón como en la parte delantera. Es algo muy poco común encontrar una motocicleta que tenga doble pistón en el frenado trasero. En esta ocasión en la moto que yo probé no contamos con el sistema de frenos ABS. La medida de la llanta delantera es 110-70 rim 17 y medida 140-70 rim 17 en la llanta trasera. La altura del asiento es de 785 milímetros y el peso en seco de esta Ninja 300 es de 172 kilogramos pero en orden de marcha se siente una moto muy ágil y bastante ligera. La iluminación de esta Ninja originalmente es halógena en faros principales y direccionales y tenemos un stop en LED. También contamos con un tablero análogo y digital bastante completo que para sus años mostraba bastante información. El precio de esta moto en el mercado de segunda mano suele variar dependiendo del año, condiciones de la moto y si es nacional o importada y también si tiene todos los papeles en regla. Pero los precios rondan desde los 55 mil a los 80 mil pesos mexicanos, un aproximado de 3200 a 4000 dólares americanos aproximadamente. Las motos que son o fueron competencia directa de esta Ninja 300 son la Yamaha R3, la Honda CBR300, la KTM RC390 y la Benelli 302R. Y hoy en día se podría enfrentar sin ningún problema a la CFMoto SR300. Y bueno, conociendo toda esta información, vamos a la prueba de manejo. Y bueno amigos, pues ya conocimos la ficha técnica y las virtudes de esta motocicleta, así que vamos a manejarla para ver qué tal se siente una motocicleta del año 2013. Ya 10 años que tiene esta motocicleta, así que vamos a darle una pequeña vuelta. La verdad es un sueño hecho realidad poder manejar una de estas motos y la condición en la que se encuentra está de lujo. Así que vamos a darle. Ya tiene un escape diferente, pero se escucha muy muy bien. Se escucha como su hermana mayor, la Ninja 400, como la R3, como las motocicletas japonesas de dos cilindros. Vamos a escucharla un tantito. También tenemos un tablero bastante completo para la época, estaba muy muy completo. Tenemos revoluciones por minuto, marcador de neutral, marcador de direccional izquierda y derecha. También tenemos los kilómetros a los que podemos llegar de velocidad máxima. El odómetro, tenemos indicador de gasolina y un reloj. Esto es muy muy bueno. Y es un tablero pequeño, pero bastante completo. A primera impresión, es una moto que yo podría considerar un poquito dócil. Como que las Kawasaki entregan su par máximo de potencia a medio régimen de revoluciones. La aceleración es bastante buena, progresiva. Yo creo que aún está a la altura de muchas motocicletas nuevas del segmento, ¿no? Hablamos de 300, no la podría comparar con su hermana mayor porque esta motocicleta ayuda bastante a la creación de lo que conocemos hoy en día como la Ninja 400, ¿no? Esta fue el parte de aguas. Bueno, anteriormente existió la Ninja 250, luego evolucionó a la Ninja 300 y ahora a la 400 que conocemos hoy en día. Se sigue sintiendo muy bien. Tal vez un poquito dura en cuestión del acelerador. Como que tienes que hacerlo con un poquito de fuerza y no tiene un retroceso como una motocicleta nueva. Pero en cuestión del motor de la máquina se siente muy bien. Tiene muy buena respuesta. Vamos a acelerar un poco aquí. Ok. Está sorprendiendo, ¿eh? No se le notan los años. Bueno, aparte de que tiene un kilometraje bajo, pero se sigue comportando sin problemas. La posición de manejo no es tan cansada a comparación de las Super Deportivas 600. Todavía es un poquito más utilizable en ciudad. Se siente bien. Es una herramienta que puedes traer en tu día a día en la ciudad sin tema. Es un motor que tiene buena potencia para responder. Para tus rodadas también te va a ayudar. Si la quieres comprar como proyecto para llevarla al cartódromo, también lo va a hacer muy bien. Como les repito, no todos tenemos la oportunidad de comprar una Ninja 400, ¿no? De agencia. Pues podemos encontrar este tipo de opciones, si se les puede llamar así, de estas opciones, porque sigue siendo Kawasaki. Es una muy buena marca. Tiene muy buena reputación. Tal vez el problema sea en encontrar refacciones para este modelo en específico, pero habrá que investigar bien. Si es compatible con algunos de las 400. No sé si está en millas o está en kilómetros, el odómetro. Está en millas por hora, ok, ok. Entonces, ahorita les hago la conversión. Según yo, 90, 90 o 60 kilómetros son 100, no, 60 millas creo que son 100 kilómetros. Entonces, ahorita lo veo. Sí, porque dije, voy muy lento, voy a 40, pero no, es porque está en millas por hora. Vean, tiene muy buena potencia para hacer rebases. Lo único que, pues, estoy acostumbrado y no lo tiene es el indicador de marcha en Granada. Pero, pues, te vas acostumbrando, ¿no? Uf, bueno, la suspensión se siente bien. Obviamente no es suave, es un poquito rígida, pero se siente bien. Concentrado, concentrado. 60 kilómetros, según yo, son 100. Digo, 60 millas son 100, según yo. Si hubiera estado un poquito más despejado, le hubiera dado más. Los colores que en las que salieron, en este verde me gusta mucho. Salió también en una versión blanca total. También se veía muy bien roja, azul. Hubo varias versiones muy bonitas. Y aparte el diseño se sigue viendo bien. Es como atemporal. No la hicieron tan agresiva, pero tampoco la hicieron tan redondeada. Todavía hoy en día se ve bien. El único detalle que le veo en estos momentos es el acelerador. Y tal vez los frenos que se sienten ya un poquito... El acelerador es un poquito duro, como que el retroceso no es tan suave como el de una moto nueva. Pero son cosas que se pueden arreglar fácilmente. Los espejos, pues ahorita no los pude hacer, no los pude retraer. Entonces no les pude decir exactamente el rango de visión, pero se ve que tienen un buen rango de visión. Cuando son convexos, tienen un buen rango de visión. Y bien amigos, pues ya terminamos la prueba de manejo. La verdad quedé satisfecho. No puedo decir que impresionado. Pero por el año es una motocicleta que obviamente ya se quedó un poquito atrás en prestaciones. A comparación de su hermana, la Ninja 400, la R3 nueva. Pero en ese tiempo se siente todavía muy bien. Todavía le puede dar batalla a motocicletas nuevas del mismo segmento de 300. Tal vez a la CB300, la CFMoto SR300. Siento que también es una buena alternativa. Como les menciono, en ocasiones no tenemos el presupuesto para comprarnos una de agencia. Y pues podemos voltear a ver estas opciones. En este caso, esta motocicleta está en perfecto estado. Yo la compraría. Solo como para cumplir ese capricho. Es una motocicleta llamativa. El color de Kawasaki pues llama la atención. Desde que vas llegando vas a recibir muchas miradas. Es una motocicleta que en ciudad se va a comportar excelente. Les digo, tiene ese talante deportivo. Pero también se puede utilizar sin problemas en la ciudad. Contras, en cuestión de refacciones tal vez habrá que investigar de mejor manera. Si Kawasaki en estos momentos te puede conseguir refacciones para este modelo en específico. Si son compatibles algunas cosas como balatas, filtros con la Ninja 400. Pero eso ha sido todo. La verdad cumplí un sueño manejar esta motocicleta. Espero les haya gustado. También, si están viendo esto, la motocicleta está a la venta. Entonces, sírenme un mensaje ahí en el Instagram o aquí en el comentario de YouTube. Para ver si sigue disponible esta motocicleta. Y pueda ser de ustedes. Y bueno amigos, pues eso ha sido todo. Ya saben, yo soy Andy Castillo. Espero les haya gustado este review. Un poquito diferente. Hoy no lo hicimos en el Ajusco. Recuerden darle like a este video si les gustó. Compartirlo con un amigo que se quiera comprar una Ninja 300. Que no le gusten las nuevas. Si digan no, antes las motos estaban más chidas. Compártelo este video para que se convenza de comprarse esta Ninja 300. O también no olvides seguirme en mis redes sociales. Te las voy a estar dejando aquí en el comentario fijado y en la descripción. Sígueme en Instagram como AndyisnyCastillo. Ahí te vas a estar enterando mucho antes que aquí en YouTube. Qué motocicletas estamos probando y en qué eventos estamos y qué cosas estamos haciendo. También no olvides seguirme en el bonito TikTok. Ahí hacemos reviews súper rápidos en menos de un minuto o tal vez más. También sobre motocicletas. También hacemos videos divertidos y ocurrentes sobre motocicletas. Y por último, pásate a la página de Facebook. Ahí me encuentras como AndyCastillo7. Por mi parte, eso ha sido todo. Por parte de esta bonita Ninja 300 también ha sido todo. Yo soy Andy Castillo y nos vemos hasta el próximo video. Chao. 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 ¡Gracias!